Jehová Shalom Jehová Shalom encuentra en mí Un corazón justo, confiado en ti Jehová Shalom encuentra en mí Un corazón justo, confiado en ti Jehová Shalom encuentra en mí Un corazón justo, confiado en ti Eres mi paz, eres mi paz Confío en ti, Señor, solo en ti, Señor Eres mi paz, eres mi paz Confío en ti, Señor, solo en ti, Señor No, 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 no Eres mi paz Confío en ti, Señor, solo en ti, Señor Eres mi paz, eres mi paz Confío en ti, Señor, solo en ti, Señor Cuando pase por el fuego no me quemaré En el valle de la sombra me acompañarás Cuando pase por las aguas no me abnegarás Ahí estarás Cuando pase por el fuego no me quemaré En el valle de la sombra me acompañarás Cuando pase por las aguas no me abnegarás Ahí estarás Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eres mi paz Eres mi paz Confío en ti, Señor Solo en ti, Señor Eres mi paz Eres mi paz Confío en ti, Señor Solo en ti, Señor Eres mi paz Eres mi paz Confío en ti, Señor Eres mi paz Eres mi paz Confío en ti, Señor Eres mi paz Eres mi paz Eres mi paz Confío en ti, Señor Solo en ti, Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo Eres mi paz Eres mi paz Eres mi paz Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo Oh, 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 oh Necesito un encuentro con el Dios mi Dios Estar en tu presencia y decir a quien soy Necesito un encuentro con el Dios mi Dios Y estar cara a cara con el gran Dios soy Necesito un encuentro con el Dios mi Dios Estar en tu presencia y decir a quien soy Necesito un encuentro con el Dios mi Dios Y estar cara a cara con el gran Dios Con el gran Dios soy Con el gran Dios soy Con el gran Dios soy En tu presencia y decir a quien soy Nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Necesito un encuentro Necesito un encuentro con el Dios mi Dios Y estar cara a cara con el gran Dios Y estar cara a cara con el gran Dios soy Necesito un encuentro con el Dios mi Dios Estar en tu presencia y decir a quien soy Necesito un encuentro con el Dios mi Dios Y estar cara a cara con el gran Dios soy Necesito un encuentro con el gran Dios Necesito un encuentro con el gran Dios Necesito un encuentro con el gran Dios Necesito un encuentro con el Dios mi Dios Estar en tu presencia y decir a quien soy Necesito un encuentro con el Dios mi Dios Necesito un encuentro con el Dios mi Dios Y estar cara a cara con el gran Dios soy Necesito un encuentro con el Dios mi Dios 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 con el gran Dios con el gran Dios con el gran Dios ¿A dónde iré? ¿No me esconderé? Entro a tu presencia ¿A dónde iré? ¿No me esconderé? Entro a tu presencia ¿A dónde iré? ¿No me esconderé? Entro a tu presencia ¿A dónde iré? ¿No me esconderé? ¿A dónde iré? Entro a tu presencia Mi lugar secreto Mi refugio Entro a tu presencia ¿A dónde iré? 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 ¿S congress? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Tú me transformarás En el lugar de tu presencia Mi alma clama a ti Mi alma clama a ti Quiero estar donde tú estás Mi alma clama Mi alma clama a ti Mi alma clama a ti Quiero estar donde tú estás Mi alma clama Mi alma clama a ti Mi alma clama a ti Mi alma clama a ti Quiero estar donde tú estás Mi alma clama Mi alma clama a ti 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 Quiero estar donde tú estás Mi alma clama a ti 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 Adorar al que es tres veces santo No ha habido ni habrá otro como Él Si Mi voz Llena su trono de adoración Y al subir Tú llenas el templo de gloria Mi voz Llena tu trono de adoración Y al subir Tú llenas el templo de gloria Santo, 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 Dios todopoderoso Quien fue quien es y quien vendrá Santo, 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 Dios todopoderoso Quien fue quien es y quien vendrá Huelga ni jaz Huelga ni jaz Huelga ni jaz Día y noche siempre te cantaré. Día y noche siempre te cantaré. Eres santo. Santo. Día y noche siempre te cantaré. Día y noche siempre te cantaré. eres santo, santo, día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré, eres santo, tú eres santo, día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré, eres santo, santo, mi voz llena tu trono de adoración, y al subir tú llenas, llenas el templo de gloria, mi voz llena tu trono de adoración, y al subir tú llenas el templo de gloria, santo, 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 Dios todo poveroso, quien fue, quien es y quien vendrá, santo, 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 Dios todo poveroso, quien fue, quien es y quien vendrá, decimos santo, 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 santo eres tú, santo eres tú, quien fue, quien es y quien vendrá, santo, 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 Dios todo poveroso, quien fue, quien es y quien vendrá, santo, 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 santo Al que pronto, muy pronto, Él volverá al que era, al que es Él muy pronto, sí muy pronto, Él volverá al que era Al que es, al que pronto, muy pronto, Él volverá al que era Al que es, al que pronto, muy pronto, Él volverá al que era Al que es, que muy pronto, sí, sí muy pronto, Él volverá Él volverá Tú eres santo, 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 Dios todopoderoso ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Decimos santo, 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 Dios todopoderoso ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Día y noche, día y noche, siempre te cantaré Día y noche, siempre te cantaré Eres santo, tú eres santo Día y noche, siempre te cantaré Día y noche, siempre te cantaré Eres santo, 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 tú eres santo Eres santo, 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 Los vientos de gloria del Espíritu Santo Sopla hoy, desde el norte Trae tu soplo, avívanos Sopla hoy, desde el norte Trae tu aliento, vivifícanos Vivifícanos Ya los puedo sentir Los vientos de gloria del Espíritu Santo Ya los puedo sentir Los vientos de gloria del Espíritu Santo Ya los puedo sentir Los vientos de gloria del Espíritu Santo Ya los puedo sentir Los vientos de gloria del Espíritu Santo Sopla hoy, desde el norte Trae tu soplo, avívanos Sopla hoy, desde el norte Trae tu aliento, vivifícanos Sopla hoy, desde el norte Trae tu soplo, avívanos Sopla hoy, desde el norte Trae tu aliento, vivifícanos 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 Y que mi fe nunca se agote Tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré Y que mi fe nunca se agote Tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré Y que mi fe nunca se agote Tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré Y que mi fe nunca se agote Tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré Y que mi fe nunca se agote Tú me ensanchas con poder Tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo Sopla hoy Sopla hoy Desde el norte Trae tu aliento Avívanos Sopla hoy Desde el norte Trae tu aliento Mildifícanos 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 Sopla hoy Mildifícanos 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 Tú nos levantas hoy A adorarte a ti En mi corazón hay un clamor Deseo insaciable Me rindo a ti, mi Dios Entregado iré en pos de ti Benditos los sedientos Pues su sed saciará Llena hoy mi lámpara, Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo yo ser de Jesús Llena hoy mi lámpara, Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo seré de Jesús En mi corazón hay un clamor Deseo insaciable Me rindo a ti, mi Dios Entregado iré en pos de ti Benditos los sedientos Y en su sed saciarán Llena hoy mi lámpara, Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo seré de Jesús Llena hoy mi lámpara, Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo seré de Jesús Yo quiero testificar de tu poder De tu amor, Jesús Quiero más de tu aceite fresco Tú me das, tú me das de tu poder Verlo caer, ángelo yo Hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Quiero más de tu aceite fresco Tú me das, tú me das de tu poder Verlo caer, ángelo yo Hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Quiero más de tu aceite fresco Tú me das, tú me das de tu poder Verlo caer, ángelo yo Hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Llena hoy mi lámpara, Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo seré de Jesús Llena hoy mi lámpara, Señor Con aceite de tu Espíritu Yo iré a proclamarte Y testigo seré, testigo seré Quiero más de tu aceite fresco Tú me das, tú me das de tu poder Verlo caer, ángelo yo Hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Quiero más de tu aceite fresco Tú me das, tú me das de tu poder Verlo caer, ángelo yo Hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Llena hoy mi lámpara, Señor Con aceite de tu Espíritu Yo iré a proclamarte Un testigo, yo soy de Jesús Llena hoy mi lámpara, Señor Con aceite de tu Espíritu Yo iré a proclamarte Un testigo, yo soy de Jesús Y su nombre es Santo Santo Alábalé Ahora al Señor Bendito Señor Santo Dios de Israel Poderoso Rey Poderoso Rey Al que es tres veces santo Al que tiene todo poder Al que es digno de la gloria Al que es digno de la gloria Solo a Él amor haré Al que es digno de la gloria Al que es digno de la gloria Al que es digno de la gloria Díselo, 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 díselo Al que es tres veces santo Al que es todo poder Él es el único Al que es digno de la gloria Díselo, 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 díselo Solo a Él amor haré Al que es digno de la gloria Al que es digno de la gloria Al que es digno de la gloria Para liberar Oh santo, santo, santo Santo, santo, santo Al que es tres veces santo Al que tiene todo poder Al que es digno de la gloria Solo a él adoraré Al que es tres veces santo Santo, santo Al que es tres veces 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 santo Solo a él exáltale Habla con el maestro Humíllate ante la presencia del gran yo soy Porque lo tienes de tu lado Porque lo tienes ahí a tu lado Cóstrate delante del rey Al que es tres veces Al que tiene todo un poder Al que es vivo de la cultura Solo a él adoraré Al que es tres veces No me cansaré de decirlo Al que es todo un poder Al que es vivo de la cultura Solo a él adoraré Una última vez Al que es tres veces Santo, santo, santo Al que tiene todo un poder Es el Espíritu de Dios Al que es digno de la gloria Solo a él adoraré Solamente hay un Dios Que tú debes de exaltar Él es el único Él es el único Él es el alfa Él es la omega Él es el principio Él es el fin Él es el cordero fiel Te amo Señor Reconócelo en todos tus caminos Reconócelo en todos tus caminos Hermano Poderoso Rey Él es el amor Derrama de tu aceite Ese aceite fresco Que necesita nuestra alma Que necesita nuestro ser Aleluya Aleluya Precioso Dios En mi corazón hay un glamour Deseo insaciable Me rindo a ti Mi Dios Entregado oiré En voz de ti Benditos los sedientos Pues tú se saciarás Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo yo seré Jesús Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo yo seré Jesús Para proclamar las buenas nuevas Señor Aleluya Escúchenos oh Dios En mi corazón hay un glamour Deseo insaciable Me rindo a ti Mi Dios Mi Dios Entregado oiré En voz de ti Benditos los sedientos Nuestros Nuestros sedientos Nuestros sedientos Cieros Así es Saciarás Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte y testigo seré de Jesús Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu Para poder proclamarte y testigo seré de Jesús Así es, Señor Oh Dios, bendigo Quiero más de tu aceite fresco Tú me das, tú me das de tu poder Te lo traer, arreglo yo Hasta que el mundo te haga piso, Señor Quiero más de tu aceite fresco Tú me das, tú me das de tu poder Te lo traer, arreglo yo Hasta que el mundo te haga piso, Señor Quiero más de tu aceite fresco Tú me das, tú me das de tu poder Te lo traer, arreglo yo Hasta que el mundo te haga piso, Señor Quiero más de tu aceite fresco Tú me das, tú me das de tu poder Te lo traer, arreglo yo Te lo traer, arreglo yo Hasta que el mundo te haga piso, Señor Llena hoy mi lámpara, Señor Díselo Con el aceite de tu espíritu Lléname 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 Y testigo seré de Jesús Llena hoy mi lámpara, Señor Lléname, Señor Con el aceite de tu espíritu Para poder proclamarte Y testigo seré de Jesús Llena hoy mi lámpara, Señor Con el aceite de tu espíritu Para poder proclamarte Y testigo seré de Jesús Llena hoy mi lámpara, Señor Tú me das, tú me das de tu poder Arreglo yo Hasta que el mundo te haga piso, Señor Llena hoy mi lámpara, 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 Señor Ángelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder Te lo daré, ángelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder Te lo daré, ángelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder Te lo daré, ángelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor Llena hoy la pala Señor, con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte y testigo ser de Jesús Llena hoy mi lámpara Señor, con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte y testigo ser de Jesús Llena hoy mi lámpara Señor, con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte y testigo ser de Jesús Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder Te lo daré, ángelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder Te lo daré, ángelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder Te lo daré, ángelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder Te lo daré, ángelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder Te lo daré, ángelo yo, hasta que el mundo te haga a ti su Señor Llena hoy mi lámpara Señor, con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte y testigo ser de Jesús Díselo, llena hoy mi lámpara Señor Esa lámpara tiene que arder, esa lámpara tiene que estar encendida Esa lámpara tiene que encenderse en el nombre de Jesús Llena, llena Espíritu de Dios Llena Espíritu Santo, te lo decimos de corazón Y testigo ser de Jesús Te necesitamos Señor, llena hoy mi lámpara Señor Tiene que encenderse en el nombre de Jesús Para poder proclamarte y testigo ser de Jesús Llena hoy mi lámpara Señor, con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte y testigo ser de Jesús Testigo somos del amor de Dios Testigo somos de la fidelidad de Dios Llénate del Espíritu Santo Música Gracias.